¿Dónde está tu mujer? ¿Tu mujer dónde está? ¿Dónde está tu mujer? Mohamed, ¿tu mujer dónde está? ¡Paloma! ¡Cállate, mamá, hija puta! Mohamed me cago en tu raza, ¿dónde está tu mujer? ¿Mi mujer? ¿Tu mujer dónde está, maldición y tan ahí, patín? ¿Dónde está tu mujer que se está tirando a mi marido? ¡Al José! Voy a hacer la yihad, me voy a volver loca. Hola. Ni hola ni nada, yo estoy hablando contigo, ¿tú quién eres? Yo, José. ¿José? ¿José eres tú? Sí. ¿Y de dónde eres? ¿Tú llamando para qué? Tu mujer se está tirando a mi marido. Perdón, ¿tú es falso llamando? Your wife is fucking my husband. My husband. ¿Jocé? 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 No. Yo soy María. María, la que vende los periódicos. En la esquina. En la calle del medio. no barturco que no es como base nosotros queremos mi marido nada más que no se tira a tu mujer como tu mujer nada claro porque es nadadora no yo soltero sí y tu casa bien como que falta número cuánto casa no pasó tú de abajo el rabo tú lo casa bien vamos a ver badajo el rabo la verga arnavo y a cortar los huevos y la puta cállate mamá hija vamos a ver jose tú te quieres casar estoy llamando para que yo estoy llamando a un teléfono mi casa este no no eso cómo va a ser tú me has llamado a mí a mi móvil seguro que yo paso por hacer tú me quieres seducir gastan lo que tú tienes los jardines de palacio es muy bueno y a mí también veo que española tiene muy poco yo no entiendo mira si es buena dámela ya dámela ya que me va un poco no te quiere ponerme mirando a la meca a la meca tú me quiere poner mirando a la meca oa cuenca aclárate y jose yo vivo aquí en lo alto en el castillo arriba en lo alto tirando para la cuesta yo no entiendo a ver tú de dónde eres que yo creo que no sé yo creo que se han cruzado las líneas no sé no es falso de dónde tú estás dónde tú vives el mercedes yo no tengo un mercedes yo tengo un reina mercedes reina mercedes ok esto campo de peti el beti tú eres andaluz el beti me gusta a mí mucho mi amigo el paco tiene un corzón del beti no es un edredón del beti que me he liado no yo soy matriz yo vivo en lo alto en el castillo tirando para arriba donde está la charla ahí tu gira para la y el sarmorejo envasadito con nata por lo alto a ti te gusta el sarmorejo si el sarmorejo muy bueno y las las arbóndigas son de origen árabe que la inventasteis ustedes hace 800 años yo soy turco los turcos son muy buenos que va nada más que la hacéis bien con la sarsita blanca a mí la sarsita blanca me gusta por todos lados si la salsa blanca semen es una leyenda urbana pero es verdad pero vamos a ver si te quiere de casa o no te quiere de casa yo me puedo casar contigo a cambio de 4.000 euros la dirección tirando para costa rica gira a la izquierda y ahí vivo yo yo no sé no eso cómo va a ser vamos a ver tú quieres tema vamos a ver mira te voy a decir una cosa tú has visto alguna vez el entierro de un turco o ya sabe de dónde sale la carne de los que va mal ha dicho mi amigo el paco donde la carne lleva es de muerto lo sabe todo el mundo por eso yo nunca como que va y no te sabes otro idioma que nos podamos entender hablamos una poquita de turco yo lo aprendí en los otros días en el 9 0 2 20 21 22